Católica, Deportes Concepción, se traslada, Católica como visita, Tapia, Salva, en dos oportunidades, Suba y Católica, otro desempeño que en lo futbolístico no ha dejado conforme, por no todavía, a pesar de que faltan tres fechas para terminar el campeonato, como que no tiene una estructura de equipo absolutamente definida. Ahora, Aymoya es el que, después del bote, exige a Claudio Mello. Ahí una jugada, Juan Carlos Madrid, Jorge Vargas, va muy, ahí ve, va, pero va a la pelota, y ahí, en la primera caída, es donde Juan Carlos Madrid selecciona su hombro derecho y sigue jugando hasta el término de la primera etapa, lo que habla de su concepto gusto por el fútbol y concepto de lo que entiende por profesión. Concluye así la primera etapa en un partido menos, quizás, que discreto. Tapia es el que soluciona la situación y Osorio es el que eleva desde fuera de Madrid. Sí, interesante la zurda de Piaggio, jugador de Deportes Concepción, que protagonizó buenas acciones. Llegadas tibias, llegadas que no llevaban la intención ni la... Se toma a tapia el tiempo necesario como para incorporarse de una forma muy especial. Y las reacciones después...